el noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado con el conductor que si dice la verdad Héctor Najera Cadena perpetua enfrentará a Joaquín al Chapo Guzmán al encontrar lo culpable la corte de Nueva York le tendremos toda, toda la información. Un día histórico el veredicto de culpabilidad en contra Joaquín el Chapo Guzmán Enorme caos viene la costera Miguel Alemán a la altura del gran hotel provoca obra de cambio de colector sanitario por parte de la Capama las filas de automóviles se extienden hasta la avenida escénica 60 mil jóvenes guerrerenses serán beneficiados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro por parte del gobierno federal asegura el secretario del Trabajo Oscar Rangel Miravete programa que eran más de 60 mil jóvenes que estarían en esta posibilidad. En manos del Congreso local la nueva ley de obras públicas y desarrollo urbano del estado que por fin contempla la constitución de los consejos ciudadanos independientes que supervisarán y ordenarán a los gobiernos municipales el cómo hacer las obras. A pesar de que el ayuntamiento ya dio un abono prácticamente es una deuda impagable con el SPEC cuestionó el exsecretario general de la sección 24 del SUSPEC Fernando Castrejón tras señalar que tan solo Capama adeuda casi 300 millones de pesos. Guerrero nuestro estado dentro de las 17 regiones prioritarias en materia de estrategia nacional de seguridad pública con ello se vendrá a combatir la inseguridad en la entidad aseguran diputados de Morena. Estamos dentro de las 17 regiones prioritarias para la estrategia nacional de seguridad pública. Estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física intentaron tomar esta mañana la caseta de la venta pretendían botear para juntar dinero para su movimiento. Todo esto y más en Enfoque Informativo Hola, ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde señoras y señores de martes, martes doce de febrero, y bueno, pues en este mes de febrero que está dedicado completito, completito al amor y a la amistad, pues realmente, ¿Qué le digo? Simple y sencillamente que ojalá lo puede usted vivir intensamente, lo disfrute, y créame que una buena amistad, un buen amor, vale la pena no solamente luchar por él, sino realmente vivirlo, y vivirlo es eso, amarse, amarse, y los amigos y amigas, pues obviamente, con mucha más razón, con mucha más razón, ¿Por qué se lo digo? Porque un buen amigo, de repente, o una buena amiga, pues la verdad, es difícil de encontrar en estos tiempos, y el amor ya ni le explico ni le digo, pero créamelo, si usted ya lo tiene, o si tiene amigos, y sobre todo, así, que le sobran dedos de la mano, cuídelos, protéjalos, aprisionelos, porque realmente valen la pena, de verdad, así se la pongo. Hoy, como siempre, agradecido con Dios y con usted que sintoniza el 89.7 FM, con usted también, que desde luego nos ve en la liga triple W punto enfoque informativo punto MX, y usted que nos está viendo directamente en Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter, estamos literalmente en todas las redes sociales, gracias de antemano, porque realmente es importante que nos siga, que nos vea, a este medio que es totalmente independiente, profesional, y que es único, único en Guerrero, ¿por qué? Simple y sencillamente, porque nace desde hace ya varios años con un solo objetivo, cumplirle a la sociedad de este hermoso estado de Guerrero, ¿cómo? Informándole con la verdad, informándole como usted merece, sin faltarle jamás el respeto a su inteligencia, así de simple. Vámonos directamente a la información nacional. Enfoque nacional. Mire, hoy es un día histórico, si lo vemos desde el punto de vista, lo que ha significado el juicio que se le ha seguido en la corte en Nueva York a el Chapo Guzmán. Como usted sabe, fue detenido en este país, pero fue extraditado a las, pues sí, a Estados Unidos, y bueno, pues después de más de tres meses de seguir este juicio, hoy un jurado de Nueva York literalmente declaró culpable a Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán. Lo acusan de 10 cargos, lo acusan de 25 violaciones por las que podría enfrentar literalmente cadena perpetua, cadena perpetua para el Chapo Guzmán. Esto desde luego según la ley estadounidense. Si en estos momentos, estos cargos que enfrenta Joaquín Guzmán Guzmán lo era aquí en este país, no solamente se estaría riendo, sino hasta saldría libre, así de simple, hasta saldría libre. Por eso es que los narcotraficantes o obviamente los agresores de la ley en este país temen ser extraditados a Estados Unidos, porque allá la ley sí se cumple, la ley allá sí se hizo para que efectivamente se pague y se pague hasta sus últimas consecuencias. Y por eso es que es un día histórico si lo vemos desde el punto de vista, este mensaje que se da, pues a las gentes que han transgredido la ley y que de alguna manera pueden ser extraditados a Estados Unidos. Voy a ir directamente con mi compañero Víctor Hugo Roble, le tiene usted pues un avance de lo que se tiene el día de hoy, donde le repito, sí, estamos hablando de cadena perpetua, lo cual indica que Joaquín Guzmán, el chapo, pues literalmente vivirá hasta el último día de su vida en una cárcel de Estados Unidos. Víctor Hugo Robles, muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Foco Informativo. Efectivamente, esta noticia ha recorrido el mundo, esta presentencia y esta declaración de culpable a Joaquín el Chapo Guzmán por narcotráfico y que según su defensa estará apelando esta determinación de los jueces. Los dos integrantes del jurado dieron su veredicto este martes, luego de casi una semana de liberación, el jurado de la corte de blocking en New York declaró culpable al líder del cárcel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, de los diez cargos de los que se le acusaban. El Chapo está acusado por los delitos de diez entre ellos, pues destaca la iniciativa criminal y que contrase con la conspiración internacional para elaborar, distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana, también uso de arma de fuego y lavado de dinero. Tras conocerse el veredicto, la fiscalía de Nueva York y la DEA, así como el FBI, calificaron la decisión del jurado como una victoria para el pueblo estadounidense que sufrió por el tráfico de droga a cargo del capo, por lo que la fiscalía espera que pues esta sentencia sea de cadena perpetua, sin libertad, bajo fianza, lo que pasaría el resto de la vida, el Chapo Guzmán precisamente en la cárcel. Ahí está, tenemos la declaración de este jurado en torno a esta pues determinación en contra del Chapo Guzmán. Hoy es un día histórico, es un día histórico, el veredicto de culpabilidad contra Joaquín el Chapo Guzmán. Hace dos años, cuando el Chapo Guzmán aterrizó aquí en los Estados Unidos, particularmente aquí en Nueva York, para enfrentar los cargos por los cuales fue encontrado culpable hoy, yo les tuve la oportunidad de indicarle que la realización de enfrentar la justicia americana se percibía en el ambiente. Y hoy yo les digo que la justicia americana le ha servido una dosis significante a Joaquín el Chapo Guzmán. De esta manera, acabando sus días de traficar drogas, acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles con cocaína, con heroína y otro tipo de narcóticos. Este tipo de labor, este tipo de acotecimiento, no hubiera sido posible si no fueran por los, por los fiscales que llevaron a cabo este caso. Es un equipo clase A, por los agentes investigadores, de todas las agencias que participaron a nivel mundial, para llevar a cabo esta investigación, para atrapar a Joaquín el Chapo Guzmán, para extraditarlo, encauzarlo y hoy asegurar el veredicto de culpabilidad. Quiero destacar los agentes de mi agencia, de la Oficina de Seguridad Interna, en Phoenix, y también aquí en Nueva York, del Dorado Task Force, que trabajando, que trabajaron arduamente con los agentes de la DEA, del FBI, y aquí en la ciudad, con la policía de Nueva York, para llevar a cabo esta investigación monumental. Quiero cerrar con este aviso. Este veredicto de culpabilidad lleva un mensaje claro a todos aquellos individuos, que igual que el Chapo, que quieren venerar nuestras calles, no son intocables, no son incansables, y sus días le llegará. Muchas gracias. La defensa del Chapo, dijo a través de un comunicado, que están decepcionados por el veredicto del jurado, lo respetan, sin embargo, estarán apelando tal decisión. El despacho, vale eso, de abogados, señaló que enfrentan muchos, enfrentaron muchos obstáculos durante la defensa de Guzmán Loera, incluida la detención en confinamiento, lo cual obstaculizó su capacidad para ayudar en su defensa. Los doce miembros del jurado emplearon treinta y seis horas a lo largo de seis días para deliberar, que se sumaron a los cuatro, casi cuatro meses de juicio, demandaron copias de los testimonios, y tras el receto de fin de semana, alcanzaron esta determinación. El narcotráfico, pues, encabezado por Joaquín Loera, rechazó, este, también este grupo de abogados, rechazó que presentaron su propio, presentara su propio testimonio, y podría enfrentar una pena de cárcel de por vida, aunque queda abierta la posibilidad de una apelación por parte de estos abogados de el Chapo Guzmán Héctor. Pues es una nota que está dando la vuelta al mundo, Víctor Hugo, amigos del auditorio, gracias Víctor Hugo, y en donde, pues, destaca esta expresión que usted acaba de escuchar, hoy es un día histórico, fíjese bien, ¿eh? Lo consideran un día histórico por la forma en cómo el Chapo Guzmán fue considerado el hombre más buscado por Estados Unidos. Y cuando hace dos años, efectivamente, fue trasladado directamente de México hacia Nueva York, estamos hablando de que los días del Chapo Guzmán, pues, ya eran tan fáciles, porque acuérdese usted, que aquí en México había enfrentado a la justicia mexicana en dos ocasiones, y en dos ocasiones que la había enfrentado, se había fugado de la cárcel como si nada, ayudado, desde luego, en contubernio con sobornos y grandes cantidades de dinero que se dieron a manos llenas. Y eso marca un precedente para que yo escuchar por parte de este fiscal el decir, hoy es un día histórico, y además, dice claramente otra parte, enfrentar a la justicia americana. Por eso es que Estados Unidos es una potencia mundial. Por eso es que los narcotraficantes de cualquier punto del mundo temen, temen ser juzgados en Estados Unidos, porque allá la justicia sí se aplica, no como lamentablemente en nuestro país, en donde al contrario, hoy, créame, si el Chapo Guzmán hubiese sido juzgado con estos cambios que ha habido, de estos famosos juicios y todo este rollo que se da en la justicia en México, se estuviese carcajeando, riendo, y a lo mejor hasta salir unos cuantos meses sin ningún problema. Esa es la diferencia que marca entre un país de primer mundo, de primer mundo como lo es Estados Unidos, en donde incluso los ciudadanos saben que sus impuestos, sus impuestos se aplican verdaderamente en obras y servicios, y aquí en este país, nuestros impuestos, por poner un ejemplo, comparado desde luego completamente en distancia con la justicia, pues obviamente nuestros impuestos se los roban. Esa es la marcada diferencia que existe en este país, en donde la justicia, los ricos se carcajean, saben que roban y roban y roban y roban, y salen como si nada en solamente un año, unos cuantos meses, y punto. En cambio, perdóneme usted, gente humilde, gente pobre, que muchas veces ha robado, ¿qué le digo? Para poder llevar comida a sus hijos, enfrentan juicios larguísimos de años y años y años y años. Esa es la justicia que existe en este país, pero en Estados Unidos, efectivamente, un día histórico, efectivamente, enfrentar la justicia americana es otro, otro momento completamente diferente de cualquier personaje que se dedique a, obviamente, hacer el mal. Y esa es la realidad que existe entre México y Estados Unidos. Estas investigaciones que se dieron y que, desde luego, llevaron más de tres meses en este juicio de llamado del siglo del Chapo Guzmán, pues habla de que no hay un cabo suelto, de que efectivamente las declaraciones que se hicieron por parte de los implicados, unos en contra, otros a favor, pues fueron analizados y fueron analizados por los fiscales que hoy decidieron, pues literalmente decirle al Chapo Guzmán, te quedas y te quedas de por vida en la cárcel. Ahí está este mensaje, que así lo escuché, que lo dijo este señor, es un mensaje a las personas que se dedican a delinquir y que en algún momento sus días también son contados y pueden terminar de la misma manera que el Chapo Guzmán. Ahí está este juicio histórico, en donde efectivamente sus abogados, pues obviamente impugnarán, pero difícilmente con la justicia americana se juega, así de simple. Y en este momento, esto que está pasando es la nota de ocho a nivel mundial, el juicio en donde se condena, pues literalmente ya, al Chapo Guzmán a cadena perpetua. Vámonos a un corte, regresamos con más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Nájera. En enfoque informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerreros. En Twitter como arroba enfoque informa. Para que acas y denuncias, mándanos un WhatsApp. Al 7441-65-9730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx, donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque informativo, cada vez más cerca de ti. La Correduría Pública Número 6 te ofrece el 50% de descuento en todos los servicios en materia mercantil, comercial y de negocios. Damos fe pública. Elaboramos avalúos fiscales y comerciales. Te esperamos en la Avenida Cuauhtémoc Número 146, Plaza Cuauhtémoc, Interior 104. O comunícate al 484-8926, WhatsApp 7442-189937. La Correduría Pública Número 6, la mejor opción de confianza en Acapulco. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, Local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Gracias de antemano por permanecer en estos micrófonos de enfoque informativo. Vámonos al tema Capama, que le adelanto. Por cierto, hoy les cortaron la luz. Les cortaron la luz. Por poco tiempo, pero se las cortaron precisamente por falta de pago a la CFE. En un momento le va a informar bien mi compañero Eduardo Salgado. Pero como usted sabe, ante el escándalo que se da por el nepotismo que existe en esta paramunicipal, ya hay una respuesta por parte de la alcaldesa Adela Román, la cual celebro. Y lo celebro porque efectivamente, como lo decía yo ayer, para mí sería totalmente ilógico pensar que Adela Román ignore lo que está pasando en la Capama. No solamente a lo cual ya tenemos acostumbrada la ciudadanía, la falta de agua, las fugas de agua, la falta de reparaciones, en fin, todo esto que conlleva. Y pues desafortunadamente, ante la pregunta ante los ciudadanos de si nota algún cambio en la Capama de la anterior administración, que era verdaderamente ratería, ratería inmedia de Bodio Velázquez y compañía en la Capama, con la actual, pues no se nota un cambio. Y por eso, de manera respetuosa, he invitado y sigo invitando Adela Román a que dé un giro de timón y ponga gente experta en la Capama. No necesariamente los amigos, no necesariamente los familiares, no necesariamente los cuates son los que van a salvar a la Capama. La Capama es cosa seria. Y gobernar, gobernar Acapulco con la Capama conlleva efectivamente a encontrar, pues, adeudos millonarios ante la CFE, a tal grado que hoy la CFE les cortó la luz. Y le hablo yo de Papagayo 1, Papagayo 2, Chapultepec, oficinas centrales, en fin, todos los lugares de la Capama, de la Capama fue cortada la luz, afortunadamente por poco tiempo, pero fue cortada la luz, lo cual indica que todavía sigue habiendo problemas ahí. Y con mucha más razón, Adela Román no solo tiene que investigar el nepotismo que existe en esa paramunicipal, sino realmente poner a gente idónea, gente que venga a ayudarle, a ayudarle a Adela Román a quitarse ese grave problema que se tiene en esta paramunicipal. Porque mientras siga permaneciendo con amigos o recomendados de sus asesores o de sus familiares, pues la Capama va a seguir siendo el talón de Aquiles de Adela Román. Ojalá, ojalá y reaccione, lo digo de verdad, por justicia, porque los acapulqueños merecemos una paramunicipal saneada. Entiendo perfectamente lo que encontraron, claro que se ha venido manejando de administraciones anteriores, pero alguien tiene que poner un hasta aquí, y ese hasta aquí lo tiene en este momento Adela Román. Voy con mi compañero Eduardo Salgado. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Apoca Informativo. Efectivamente, ante este escándalo, estas denuncias hechas por trabajadores, este nepotismo que se está repitiendo una vez en la una vez más en la Capama, tal cual ha sucedido como con el exalcalde Borio Velázquez y demás, ayer precisamente se le cuestionó a la presidenta municipal sobre estas denuncias que están muy fuertes en la Capama, qué es lo que está pasando, a lo que dijo que serán atendidos. No obstante, mencionó de que pues necesita las pruebas para saber quiénes precisamente son los que están cobrando presuntamente en la Capama, que son familiares del señala, de acuerdo a denuncias, es el director de finanzas que está asignado pues en esta nueva administración. Si le parece, escuchemos parte de lo que mencionó ayer en una muy breve entrevista. Me encantaría que me hicieran llegar la relación de familiares de esta persona, para que pudiéramos dar una respuesta, porque muchas veces circula información falseada y también hacemos mucho daño. Se habla de un tal Juárez, que es su familia, imagínense que todos los Román que trabajan del ayuntamiento fueran mi familia, pues pobres, tienen tantos años trabajando aquí y que los corriéramos sería una injusticia. Y otra parte, la señora señala que no ha sesionado el Consejo de Capama. Presidenta, claro que está pendiente el Consejo de Capama. Presidenta, se desata la violencia en Acapulco todos los días. Ya les dio. Está lo que comentó brevemente la presidenta municipal Adela Romano Capo, que como usted escuchaba, auditorio, también se le preguntó acerca de estos señalamientos que han hecho los regidores, miembros del Consejo de Administración de esta para municipal, que pues no ha sesionado el Consejo de Administración, que es urgente porque no hay un director general en esta dependencia tan quebrada, donde por cierto, como usted ya daba la antesala, se ha informado pues que fue cortada la luz por espacio de 30 minutos en las plantas, en las bombas papagayo uno, papagayo y dos, pues lo cual pues puso en riesgo, está en riesgo latente la realidad, don Héctor, auditorio, esta cuestión de que en cualquier momento pueda venir un corte general de energía eléctrica para todas las plantas de agua de la para municipal, lo cual prácticamente pone en vulnerabilidad el vital ante la ciudadanía. Desgraciadamente, como están las denuncias diariamente, hay fugas, hay falta de agua en las colonias populares, en la zona conurbada, principalmente en la periferia, en las zonas altas, ni se diga, y pues desgraciadamente también el tandeo de pipas es insuficiente ante los vehículos con los que cuentan las propias dependencias. Pues ahí está brevemente lo que comentó la presidenta municipal, Adela Romano Campos, referente a esta cuestión. Y en otro tema, don Héctor, auditorio, está muy fuerte lo que es el caos vial en el puerto de Acapulco, estamos hablando de la avenida costera Miguel Alemán, justo enfrente del gran hotel, zona de Caco, conocida también, pues donde desde la madrugada empezaron a trabajar, empezaron los trabajos del cambio de colector de drenaje, pues este está colapsado, lo cual ha venido generando lo que son las fugas de drenaje, pues que también de cierto modo estas lleguen a la bahía. Hay que recordar que ayer mismo funcionarios, como Tabas de la Rosa, informaba que se iba a emprender toda esta cuestión de dar mantenimiento al drenaje en esta zona turística del puerto de Acapulco, de cara a lo que será las vacaciones de Semana Santa, hablaba acerca de que se invertirían 12 millones de pesos por parte de la Capasec, por parte de la Capama, y por parte de la Conagua, se están vendiendo 12 millones de pesos, tendrá 3 kilómetros más, más menos de lo que se estarán reparando durante el transcurso de estos días en dos etapas. No obstante, hay molestia, ya que señalan automovilistas, choferes, urbaneros, en general, pues que no se avisó con tiempo que se darían estas obras en este punto de la base, lo cual pues agarró la presa a todos los automovilistas, a todos los usuarios que tienen que desplazarse de la zona diamante hacia la base y viceversa, lo cual ha generado molestia, molestia en el transporte público, hay maquinaria pesada, estamos hablando de volteos, se ha abierto un, una, se ven 30 metros lineales, los que se alcanzan a apreciar de esta obra, y pues hay mucho tráfico pese a que hay agentes viales en este lugar. Hay que destacar que por este tráfico que se da, las filas se extienden hasta la avenida escénica, aunque aún y cuando pues la gente use el macrotúnel, pues prácticamente se encuentra con este punto de pérgolas, a donde se comienza este caos vehicular. De acuerdo a pues información que se pudo recabar en el lugar con los trabajadores que están ejecutando esta construcción, esta obra, pues tardaría más o menos veinticuatro horas en que sea culminado, se tiene que repavimentar para que pues se pueda circular, no obstante, también en estos próximos días estarán estudiando más obras, ya que como les comentaba, se da el cambio pues de este colector, pues si la hace la recomendación, don Héctor, la auditoría, que va a desplazarse a la zona diamante, o viceversa, pues que tome sus precauciones para evitar algún tipo de retardos. Don Héctor, auditorio, por el momento ese es mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Eduardo, Eduardo Salgado, mi compañero. Voy ahora con Nacho Hernández, porque la verdad sí está complicado el tema de las deudas que tiene el ayuntamiento y que le heredaron gobiernos anteriores, eso me queda claro, pero que cada día se complican más, precisamente por la falta de liquidez de este ayuntamiento, eso queda clarísimo. ¿Qué hay que hacer? Pues a lo mejor priorizar, y priorizar quiere decir saber exactamente cómo manejar los dineros, pero con gente experta, gente que sepa que efectivamente cómo le tienes que hacer para que tu ayuntamiento luzca, brille y le dé satisfacción a la ciudadanía acapulqueña. Voy con Nacho Hernández, adelante Nacho. Buenas tardes don Héctor, auditorio, buenas tardes. A pesar de que la presidenta municipal ya dio un abono, prácticamente es una deuda impagable la del ayuntamiento con el dispej, cuestionó el ex secretario general de la sección 24 del suspec, Fernando Castrejón, tras señalar que tan solo Capama adeuda casi 300 billones de pesos. Pues sigue el ayuntamiento, no nada más de Acapulco, sino de Chipancingo, Taxco, de igual siguen endeudados, toda vez que no han pagado los descuentos que se hacen a los trabajadores, cada quincena no lo entregan al instituto, por lo que hace que la deuda siga más y más cada día, y que sea impagable la deuda que se tiene con el dispec por parte del ayuntamiento. Sostuvo que debe pagarse la deuda que el consejo de administración de la Capama tiene con el dispec, y que también urge el pago al Infonavit y al Fonacot. El ayuntamiento de Acapulco con Capama, deben casi 300 millones de pesos al dispec, así mismo se debe al Infonavit, se debe al Fonacot, esperamos que pronto la presidenta Adela Román haga convenios con esas entidades y pueda pagar la deuda que se tiene para bien de los trabajadores agremiados al susto. El líder sindical expuso que por culpa del gobierno pasado está congelado el beneficio de los préstamos, el Infonavit, el Fonacot, es una bola de nieve lo que dejó el exalcalde Evodio Velázquez, ahí iré. Ahorita pues, personas que quieren préstamos especiales, pues no hay, si quieren sacar su Infonavit no se puede porque no hay recursos, no ha pagado el ayuntamiento, y personas que quieren este Fonacot, pues tampoco se puede, por qué, los préstamos porque no ha pagado el ayuntamiento. No es la culpa de la presidenta, esas deudas se vienen arrastrando desde el gobierno de Evodio Velázquez. La presidenta municipal de Acabulco pues está haciendo lo posible para pagar la deuda, pero pues no hay presupuesto. No hay presupuesto en las áreas, no hay papelería, no hay casi nada, no hay nada pues en las áreas. Esperamos que ya en abril, que se apruebe el presupuesto, que se ejerce el presupuesto, pues ya exista posibilidades de trabajar al 100%. Esta historia continuará. Buenas tardes. Buenas tardes Nacho, efectivamente esta historia continuará, pero sí queda clarísimo que desafortunadamente a Adela Román pues le toca bailar con algo que le dejaron, que le heredaron, y que obviamente ella tendría la obligación de denunciar ante los entes pues fiscalizadores lo que encontró para que de esta manera estos entes puedan actuar en contra de los desvíos millonarios que se dieron en la administración pasada. Pero ¿de qué algo se tiene que hacer? Se tiene que hacer. Eso queda clarísimo porque efectivamente, ¿cómo va usted a parar, por ejemplo, las obras y servicios? No se puede. La gente quiere la respuesta de sus gobernantes. Entre ello está precisamente la salida más práctica. Gente idónea, gente experta y gente que venga no a robar, sino a ayudarle a Adela Román a gobernar el municipio que es más grande, más importante y donde más se dan las cosas que se necesitan aquí en Guerrero. Voy a ir, señoras y señores, ahora con, ya está en la línea con Víctor Hugo Robles, regreso, porque el tema este que trae a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, de literalmente, pues con esto casi, invitar a que las guarderías se cierren porque les ha bajado el recurso, pues obviamente sí está afectando de manera grave, crítica a todas las guarderías de este país y por ende a las de Guerrero. Víctor Hugo Robles, buenas tardes. Sí, gracias Héctor. Efectivamente la protesta se ha generalizado y también se ha politizado el tema de las estancias infantiles, las guarderías, incluso los programas sociales que se están condicionando por parte del nuevo gobierno federal, situación que ha llamado la atención a diversos sectores. En este caso, la exdiputada federal, Julieta Fernández Márquez, dice que pues se tiene que pues dar marcha atrás porque se está afectando a muchas familias, se está retirando también lo que es la alimento, los desayunos para los adultos mayores, para los niños, situación que pues va a repercutir y que pues de acuerdo con lo que se ha determinado por parte de pues aquellos que saben del tema, pues se pretende politizar que supuestamente se está utilizando para cuestiones electorales, situación que fue negado, pero que pues estará afectando esta situación a los propios habitantes y guerrerenses tomando en cuenta de que muchos programas se quedarán fuera por lo que dijo lo siguiente. Este programa no debe ser un programa electorero, él quiere cambiar los padrones, lo mismo hizo con Cedesol, destruyó completamente la Secretaría de Desarrollo Social, destruyó todos los padrones y hoy en su Secretaría de Bienestar quiere hacer un programa completamente, su programa, es decir, no es de bienestar sino electoral. Lo mismo sucede con las guarderías, es decir, va a hacer lo terrible de sacar a todos estos niños que están en las guarderías para poder beneficiar a su grupo político. Esto es una crueldad a todos los niños que hoy están en guarderías y a las madres trabajadoras. Asimismo, la exdiputada federal priista dijo que se tiene que tener mucho cuidado con estos temas de apoyo a la ciudadanía, tomando en cuenta de que se trata de familias de escasos recursos y que todo el apoyo que se necesite para ellos es importante, por lo que no se pueden cancelar este tipo de ayuda humanitaria. Lo mismo está haciendo con los comedores, está destruyendo el subsidio a los comedores, son mil comedores en el estado de Guerrero que no van a tener comida y se había investigado que estas personas tenían una necesidad alimentaria muy precaria y hoy está destruyendo todo ese, todas estas personas, lo que quiere destruir son padrones. Él piensa que todo esto es un padrón electoral y no es así. Bien, pues ahí está lo que señala la exdiputada federal priista en torno a esto que se está generando a nivel nacional y que Guerrero también se está alzando la voz ante esta situación, esta inconformidad del cierre de las estancias infantiles. Mientras tanto, que en otro tema que tiene que ver con el tema de la seguridad Guerrero, pues ha quedado dentro de las 17 regiones prioritarias en materia de Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con ello se vendrá a combatir la inseguridad en la entidad. Esta la asegura la diputada María Guillén en torno a esta llegada de policías que se anunció la llegada este día de 400 a 600 policías más para Guerrero para combatir la inseguridad y que posiblemente lleguen hoy por la tarde por lo que dijo lo siguiente. Si nosotros le cambiamos el rostro de la inseguridad a Acapulco, automáticamente somos un referente de cambio verdadero y la estrategia estaríamos hablando de que funcionaría. Estamos dentro de las 17 regiones prioritarias para la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Hoy lo celebramos, creemos que consolidar un sistema integral implicará no solamente la participación que ya se ha anunciado de la CEMAR, la SEDENA, la Policía Federal, la CISEN, SEGOP, Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Benestar, la Secretaría de Sedatu. Es una estrategia no solamente para abatir y combatir, sino también una estrategia de prevención de violencia. Eso es lo más importante. Pues ya, ahí está lo que señala Mariana García Guillén, diputada de Morena, en torno a lo que vendrá en torno a la instalación de esta estrategia en materia de seguridad denominado regiones prioritarias en materia de Estrategia Nacional de Seguridad Pública, por lo que dijo que estarán muy pendientes, sobre todo, para que haya resultados sobre esto. Hablar de que debemos acelerar la operación de programas integrales de bienestar, de los que tanto ha hablado nuestro presidente, las propias becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, y eso nos permitirá impulsar programas que puedan estar a la altura de lograr abatir la corrupción y la impunidad. Sabemos que se está solicitando también un aumento en los fondos de seguridad, creo que eso también será importante. El C5, que vendrá para Acapulco, que es un compromiso que se ha hecho, por el cual se ha luchado. Se habla también de que se aumentarán 600 elementos adicionales a los que tenemos y que eso no implicará un mayor tema invasivo en el que la gente se sienta insegura con tantos retenes que es normalmente la estrategia que se ha implementado y que sabemos que ha sido totalmente fallida. Pues bien, ahí está lo que señala, precisamente hay un buen optimismo en torno a la llegada de esta policía y la aplicación de esta estrategia en materia de seguridad pública para Guerrero, aun y cuando también están esperando lo que es la Guardia Nacional, que también estarán empujando fuerte en el tema de combate a la violencia en Guerrero, Héctor. Bueno, pues este tema, este tema que debe de conocer perfectamente la ciudadanía de Guerrero. Gracias, Víctor Hugo Robles. Mire, nos han llamado habitantes de la colonia Morelos, para ser exactos, de la calle Benito Juárez de esta colonia Morelos. Nos dicen que desde hace ya dos días denunciaron a la Capama una enorme, enorme fuga de agua en donde se está desperdiciando el agua potable desde hace dos días y que es enorme la fuga y que hasta la fecha la Capama ni sus luces. Por eso le digo a usted que Adela Román tiene que rodearse en esa paramunicipal de gente que conozca, no de cuates, no de amigos. Voy ahora, señoras y señores, con Eduardo Flores, porque hoy estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física, pues tomaron o intentaron tomar la caseta de la venta, para de ahí, pues obviamente, botear y ganarse una lanita. Vamos con Eduardo. Eduardo Flores, adelante. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Así es, esta mañana, pues jóvenes estudiantes de la Escuela Superior de Educación Física llegaron hasta la caseta de la venta. Eran como las 10 de la mañana, cuando esos estudiantes, pues pretendían tomar la caseta. Sí llegaron hasta estas dos casetas. Eran alrededor de 50 estudiantes. Se colocaron, pues, en cada una de las casetas de cobro de esta terminal, en donde, pues pretendían llevar a cabo, como siempre lo hacen cuando van a la caseta de la venta, perdón, botear para recaudar fondos, según ellos, para su movimiento estudiantil que están llevando a cabo. Pero, este, más tarde llegó elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería, quienes les comentaron a los jóvenes que sí se podían quedar ahí en la caseta de la venta, por el derecho que tienen a manifestarse, pero no podían, este, botear, por lo que cada uno de los elementos se pusieron ahí en cada una de las casetas de esta terminal, de esta caseta de la venta, para impedir que estos jóvenes estudiantes, pues, llevaran a cabo el boteo de dinero. Estuvieron los jóvenes alrededor de media hora. Cuando, pues, la prensa pretendíamos abordarlos para dar, para preguntarles el motivo por el cual estaban, este, pues, boteando, los jóvenes estudiantes se negaron rotundamente a dar declaraciones a la prensa, para después retirarse, ya que, pues, no lograron su cometido de, pues, botear. Los elementos de la Policía Federal se quedaron ahí alrededor de unos 15 minutos más, viendo cómo esos jóvenes estudiantes de la Escuela de Educación Música, pues, se retiraban a bordo de un camión de la ruta vacacional hospital, que fue en el mismo en el que llegaron ahí hasta la caseta de la venta. También cabe mencionar, Héctor Auditorio, que algunos de los jóvenes, pues, iban embosados con sus mismas playeras, pues, lo que hacía ver, para algunas personas que entraban al puerto de Acapulco, a esos manifestantes, con temor, ya que, pues, se ponían ahí en la caseta pretendiendo hacer el cobro ellos mismos de esa caseta. Pero al final, pues, se retiraron y ya fueron los elementos de la Policía Federal y la Gendarmería, que ya, este, controlaron toda la situación ahí en la caseta de la venta. Pues, esta fue la situación que se vivió hoy por la mañana en la caseta de la venta. Héctor Auditorio, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, mi compañero. Momento de una pausa, no se vaya. Regresamos con mucho más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerreros, Héctor Nájera. En Enfoque Informativo, nuestro objetivo es mantenerte informado. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Enfoque Informativo Guerreros. En Twitter como arroba enfoqueinforma. Para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 7441-659730. Y ahora visita nuestra nueva página, www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. En el consultorio Smile Care, nos importa tu salud bucal. Por eso te ofrecemos ortodoncia, estética dental, resinas dentales y limpiezas al 2x1. Estamos ubicados en el edificio Trebon, calle Cristóbal Colón, consultorio 305. Para previa cita, marca el 7444-02-2083 y con gusto la doctora Jocelyn Delgado te atenderá. Para más información, búscanos en Facebook como Consultorio Dental Smile Care, porque tu sonrisa se lo merece. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, lote 1, local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. La Correduría Pública Nº 6 te ofrece el 50% de descuento en todos los servicios en materia mercantil, comercial y de negocios. Damos fe pública. Elaboramos avalúos fiscales y comerciales. Te esperamos en la Avenida Coutemoc Nº 146, Plaza Coutemoc, Interior 104. O comunícate al 484-8926, WhatsApp 7442-189937. La Correduría Pública Nº 6, la mejor opción de confianza en Acapulco. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Mire, con este proyecto denominado C5, se prevé que la violencia o el número de delitos en este estado de Guerrero disminuyan hasta en un 40%, cosa que no es nada despreciable cuando se habla, obviamente, de cualquier punto y sobre todo de Acapulco. Voy con esta información con mi compañero Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. Sí, gracias Héctor. Efectivamente, con el anuncio de la instalación del operativo de vigilancia C5, un equipo sofisticado de vigilancia que servirá también como evidencia en caso de requerirse por parte de las autoridades encargadas de aplicar la justicia. Con este C5 se bajará un 40 o 45% el número de delitos en Guerrero. Además, obligará a los ayuntamientos a cumplir con sus tareas. Eso lo señala el presidente estatal de la comunidad politécnica, Hugo Arizmendi Zúñiga, quien además señaló que adicionalmente de este C5 se tiene que trabajar de manera puntual en el auxilio, en la prevención del delito y también en la persecución del mismo. La necesidad de un C5 le puso el lugar y le puso costo, le puso instalaciones, le puso todo, más o menos 800 millones de pesos. Él lo anunció en mil millones más o menos. Pero no va a quitar el delito que tenemos actualmente, sino es para disminuir el riesgo de homicidio en zona urbana. Y yo creo que lo puede disminuir fácil, fácil, en más de un 45%. Así bien, ahí está precisamente un objetivo importante en materia de seguridad pública, la vigilancia, tomando en cuenta de que los equipos con los que se cuenta tanto el C4 como el Centro de Inteligencia de Vigilancia Avanzada de la Secretaría de Seguridad Pública también ya no están cumpliendo con su función. Es necesario actualizar el sistema en materia de alertamiento, de vigilancia y también de evidencias específicas, tomando en cuenta de que se requiere de cámaras de alta capacidad para poder definir, detectar y también cumplir con las tareas de evidenciar al momento de ser detenido o perseguido a algún delincuente. Yo siento que tiene que ser una medida muy del gobierno del Estado y obviamente el apoyo de la Federación Económico, ahí está. El Poder Judicial también puede contribuir al mejoramiento de lo que se haga en esas instalaciones con equipamiento tecnológico y con laboratorios de criminología. Pues bien, está precisamente la función del C5 que se debe de cumplir al pie de la letra, tomando en cuenta de que estarían comprando cámaras de alta densidad que permitiría detectar, reconocer el rostro tanto de las víctimas como de los victimarios, así como el número de placas, número de series, en fin, tener un padrón exacto de lo que se está viviendo en materia de seguridad pública y para ello es muy importante aplicar este mecanismo no solamente en Acapulco, sino en todas las ciudades más importantes del Estado, Héctor. Efectivamente, Víctor Hugo, bueno, pues ahí está este tema de este proyecto que se tiene y que tiene que darse, no importando el costo, porque realmente el tema de la violencia en Guerrero y muy en especial en Acapulco, pues de alguna manera tiene que servir para inhibir o para buscar a los verdaderos culpables, que en donde escuchamos muchas veces por parte de los gobernantes que entregan patrullas, que entregan armamento, que entregan lo que usted quiera, pero la violencia sigue. Operativos van, operativos vienen, la violencia sigue. Lo que se tiene que hacer es efectivamente este tipo de proyectos, como es el caso del C5, en donde tiene que haber cámaras por todos lados y con esto le aseguro que sí se va a inhibir y en mucho la delincuencia. Voy ahora con Nacho Hernández porque el Congreso local tendrá en sus manos la nueva ley de obras públicas. ¿Qué consiste? ¿Qué se quiere decir con esto? Que hoy los gobiernos municipales de todo Guerrero tendrán la obligación, por medio de estos consejos, de ver, analizar, cuestionar que efectivamente las obras que se den sean correctas, concretas y pues sobre todo honestas. Nacho Hernández. Efectivamente está en manos del Congreso local la nueva ley de obras públicas y desarrollo urbano del Estado de Guerrero que por fin contempla la constitución de los consejos ciudadanos independientes. Ahora sí, ¿qué supervisarán y ordenarán a los gobiernos municipales el quehacer de obras? Aseveró a Ambrosio Hernández Velasco, director de asuntos jurídicos del gobierno del Estado de la Secretaría de Salud de Urbano en Guerrero. Bueno, que es una ley con algunas modalidades muy innovadoras como el derecho a la ciudad, la recuperación de espacios públicos, la gobernanza metropolitana, la transformación de los órganos auxiliares de participación ciudadana que ahora ya no se limitan a emitir una simple opinión, sino ahora son órganos con toma de decisiones en coordinación con los tres niveles de gobierno. ¿Es como un consejo de ciudadanos? Es un consejo. Se crea el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se crea a nivel municipal el Consejo de Desarrollo Urbano y Vivienda. El jurista promotor de esta iniciativa de ley explicó que la nueva norma contempla decisiones colegiadas y que ya no habrá cuotas partidistas y que ahora sí habrá transparencia. Precisamente estos consejos van a tener una gran participación en estos temas porque en estos consejos es donde se debe definir la ruta de la inversión del recurso público. Ya se prevé la forma a través de la cual se van a constituir estos órganos de representación. Ya no van a ser cuotas de participación para X o Z grupo. Se pretende que haya transparencia en el actuar de estos consejos, pero además por la responsabilidad que van a tener ahora de tener una verdadera capacidad de decisión. Ambrosio Hernández sostuvo que el nuevo orden legal prevé la planeación como parte esencial y que ya no habrá obras por ocurrencia. Son temas de responsabilidad, son temas que requieren la coordinación institucional de los tres órdenes de gobierno, del Congreso en el ámbito de su responsabilidad, del Ejecutivo del Estado y también de los ciudadanos como corresponsables con estos temas a través precisamente de la planeación. Y se pretende que las cosas no sean por ocurrencia, sino sean atendiendo las necesidades de los ciudadanos. Y es la forma a través de la cual los ciudadanos van a poder incidir, obviamente a través de los órganos colegiados. Y a su vez los órganos, los consejos van a tomar sus decisiones en función de grupos de trabajo técnico que se van a conformar para trabajar cada tema de este tipo. Hasta aquí el reporte, buenas tardes. Buenas tardes Nacho, Nacho Hernández, mi compañero. Voy a la capital del Estado con Juan José Romero, lo tengo ya en la línea. Nos platica, pues obviamente, de lo que ha declarado hoy el Secretario de Educación Arturo Salgado, en donde él mismo reconoce que hay una mala planeación por parte de los supervisores en la zona de la montaña y aparte de una protesta también. Adelante, Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. En efecto, este reconocimiento que hizo el Secretario de Educación Arturo Salgado Uriostegui, respecto a esta mala planeación que hizo la dependencia a su cargo en la zona de la montaña por los cambios de maestros que se han dado y que ha provocado que muchas escuelas en esta parte, sobre todo en la montaña baja, como lo que es Chilapa, se hayan quedado sin maestros, por lo que incluso reconoció que la dependencia tampoco es tan rápida para sustituir a los maestros que piden algún cambio por algunas situaciones, entre ellas la inseguridad que prevalece en estas zonas y otros son por otras circunstancias que no mencionó, pero esto ha dejado a muchas escuelas sin maestros. La respuesta de la Secretaría no es tan rápida, pero asegura están replanteando esta situación a fin, pues, de que los alumnos que finalmente son los más perjudicados con esta situación, pues no queden sin un maestro en sus aulas. Si te parece, escuchemos parte de lo que comentó en este sentido Arturo Salgado, Uriostegui, titular de la Secretaría de Educación Guerra. Ha habido una mala planeación por parte de los supervisores y de la estructura de la Secretaría, y debo entenderlo, y hoy lo que estamos haciendo, replantear y reacomodar todas las piezas que tenemos, llamémoslas así, porque los maestros han sido cambiados de una escuela a otra, y de la escuela donde sale un maestro no lo hemos repuesto, entonces, esas son las razones por las cuales... ¿Pero por qué específicamente en la montaña? ¿Hay la salida de maestro por lo de la violencia? Ha habido una parte de eso, pero la otra parte es una situación mal planeada por parte de supervisores, jefes de sector y parte de la Secretaría. ¿Pero es exclusivo de esta región o es en otra región? Hay regiones que se acentúan más, como es en esta, como es un poco más en Costa Grande, y lo demás no, zona norte estamos bien, Tierra Caliente estuvimos a Tierra, también estamos bien, Acapulco hay dos, tres temas ahí de conflictos entre maestros de una misma escuela, que apidan la salida de director, pero creo que en términos generales vamos avanzando bien a la Secretaría. Pues ahí tienes parte de las declaraciones de Arturo Salgado Uriostec, titular de la Secretaría de Educación Guerrero. Por otro lado, integrantes del Sindicato Democrático del SESITEC denunciaron abusos, discriminación y nepotismo, así como corrupción en este sistema educativo, por lo que piden una auditoría federal para terminar con toda esta situación que dicen, pues prevalecen en este subsistema, pese a que han acudido a diversas instancias, incluso federales y locales, como es el Congreso, en donde incluso firmaron una minuta de acuerdos con el presidente de la Comisión de Educación, pues desafortunadamente no ha pasado nada, y desafortunadamente también dijo que en todos los planteles existen abusos por parte del director general, a quien señalan también de ser muy amigo del secretario de Educación, y que por esta razón sería bastante complicado que Jaime Huerta, el secretario, el director general del SESITEC, pueda salir del sistema por ser amigo muy cercano, dicen de Arturo Salgado Uriostelli. Héctor, la información. Muy buena tarde. Gracias, Juan José. Juan José Romero, mi compañero. Finalmente, Eduardo Flores, con el tema precisamente de lo que opinan, o de lo que se opina precisamente acerca de este famoso operativo que se denominaba Mochila Segura. Adelante, por favor, Eduardo. En efecto, don Héctor Auditorio, pues hay preocupación en los padres de familia, a raíz de lo ocurrido en Ometepec recientemente, hay que recordar que hubo más de 30 niños intoxicados, y de acuerdo al último reporte de la Fiscalía de un antidoping, se detectó que a uno se le encontraron restos de cocaína. Al respecto, Fernando Díaz Ángeles señala y llama a las autoridades a que regrese el operativo Mochila, que se refuerce la seguridad en las escuelas, haciendo hincapié que también tienen que participar los padres de familia en revisar qué llevan sus hijos a la escuela, qué están haciendo, y pues demanda pues que regrese esta revisión, muy compleja, por cierto, ya que también influye mucho la cuestión de los derechos humanos, de los estudiantes. En prensa, escuchemos parte del llamado que hizo. Pero aquí en Chifancinco parece ser que no se conoce el programa o no lo están operando, y pues en la Junta está propensa a eso. Entonces, pues, un llamado a las autoridades, que haya coordinación, que chequen eso, y pues que sea en todo el estado de Guerrero. Ya ahorita estamos en tiempos de inseguridad. Es que señaló que se debe poner atención a las conductas de los hijos, de los estudiantes. Recuerda que en Acapulco, desde hace tres años, no se hace una revisión en específico. También señala que en Chifancinco hay preocupación por parte de los padres de familia, y pues también anunció de que su asociación como tal, pues estará buscando integrarse, reunirse con padres de familia, acerca de, pues hacerle ver la importancia de estar al pendiente de sus hijos, sus relaciones, qué actividades conllevan, a fin de que, pues, se desvíen del camino correcto. Don Héctor Auditorio, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, Eduardo Salgado, con esto. No nos resta más que agradecerle a usted, 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 y también a usted el que nos haya sintonizado y escuchado, invitándolo desde luego para que mañana en punto de las dos de Nueva Cuenta esté con nosotros. Y no olvide, por favor, adquirir desde muy temprano Enfoque Diario, este periódico que está, obviamente, cambiando la manera de informar, porque aquí, en este periódico, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de usted. Con eso concluyo. ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! Como es costumbre nuestra, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. ¡Hasta mañana! Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio. Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.